Emma Roberts está siguiendo los pasos de su famosa tía Julia Roberts con proyectos en la pantalla chica y grande. Esta temporada está protagonizando Space Cadet. La actriz asiática Poppy Liu la acompaña en sus aventuras espaciales. Nuestra crítica de cine María Salas conversó con las jóvenes protagonistas de esta divertida comedia. ¿Qué tal amigos de Mega? Me encuentro con una famosa actriz y su compañera de Space Cadet. Tan talentosa y bella como su icónica tía Emma Roberts regresa a la gran pantalla con la comedia Space Cadet. La acompaña Poppy Liu. Voy a ser un astronauta. ¡Oh my God! Hola señorita, it's nice to see you again. ¡Qué rico verte! ¡Oh, nice to meet you, mi amiga! Hola, muy bonita. ¡Ay, bonita Poppy Liu! Oh, girl. This resume will never get you in, but let's make a few changes that will. ¿Tu personalidad alegre como tu personaje en Space Cadet? I would strive to be as positive as Rex. I definitely could work on that, but what I loved about Rex is that she is fearless, she is positive, and she, you know, maybe slacked off a little bit when she was younger and isn't where she wants to be, but she's going to change that. And I love her messaging of, it's not too late, and she's going to follow her dream. Mama, international. Not with my tax dollars, she's not. ¿Hiciste algo diferente que jamás has hecho en tus múltiples películas? Um, well, I got to go on that, like, space spinner thing, um, which was a dream come true. I don't know what the word is, but I always wanted to go to space camp as a kid. All my millennials out there will know what I'm talking about, those space camp commercials that we're always playing. I was born to do this. Once you let your dreams out of the box, you can't just shove them back in. Amigos, Poppy, Lou y Emma Roberts, las protagonistas de Space Cadet, divertida para este verano. Yo soy María Salas. Se nos acaba el tiempo, les queremos agradecer inmensamente la sintonía a nuestras dos ediciones de Sumega News, 5 de la tarde y 11 de la noche, pero recuerde, cobertura especial, a partir de las 10 y 30 de la noche estaremos en vivo con analistas, demócratas y republicanos con cada uno de los sucesos post-debate esta noche, por supuesto, el más esperado entre el ex presidente Donald Trump y el presidente Joe Biden. Siga con la mega, ¿dónde se decide la política? Muchas gracias.